El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral sesionó este lunes y dio un informe sobre las actividades realizadas en el periodo posterior a las elecciones de este pasado 6 de junio, donde destacaron la recuperación de los materiales electorales para su posterior reciclaje. Ya en asuntos generales, integrantes del partido Morena en Nuevo León argumentaron haber recibido multas injustificadas por parte del INE, las cuales ascienden al $1.600.000 pesos por la transmisión de spots televisivos, los cuales aseguraron jamás existieron. Señalaron que esto debilitaría sus oportunidades en los próximos comicios. Después de la sesión ordinaria, se le cuestionó a Mario Alberto Garza sobre si aceptaría la invitación del recién electo rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León a formar parte del gabinete en la próxima administración, a lo que el presidente de la Comisión Electoral respondió. Soy universitario, como ustedes lo saben, ahí me formé, ahí me becaron, ahí estudié, y ahí sigo dando clases y sigo siendo investigador. Entonces sí, un acercamiento muy respetuoso y muy inclusivo. Le pasé mi plan, nuestro plan de trabajo que hicimos, donde hay muchas coincidencias y algunas divergencias, pero que creo que se pueden capitalizar. Con imágenes de Luis Eduardo Núñez, informó para Radio y Televisión de Nuevo León, Jorge Enrique Parra.